Entreno diario, constante. Es que no hay día de descanso. Si eres profesional es lo que toca, no hay más. Es como bailar salsa, como mi hermano. Estás ahí revoloteando como una avispa. Te mueves un lado y otro tal y lo disfrutas. El mes antes de la pelea nos gusta simular un combate profesional. Pasan muchos sentimientos por tu cabeza antes de la pelea, cosas que nunca te planteabas y ahora están constantemente presentes dentro de ti. Estos entrenamientos son ideales para canalizar esas sensaciones y saber de lo que eres capaz. Siento que hay algo bueno esperándome. Nadie sabe qué pasará mañana, pero creo que si lucho por lo que deseo, ese algo sea la realidad. Todos estamos aquí por un motivo y en mi caso sé que voy a ser campeón del mundo.